Ahora vamos a hacer magia, magia. Y vámonos ahora a otra que rompe cuellos, mentes y que nos vuelve locos totalmente. Una de las mejores magas que tenemos en España. Y que tenemos a una super maga con nosotros. Nuestra maga estrella, Dania Díaz. Nuestra maga, Dania Díaz. Vamos, Dania Díaz. A ver, Dania. Vamos a ver qué pasa. Hoy en Playa la Vista les tengo una magia muy, muy lucha. La magia y la tecnología van de la mano. La magia y la tecnología van de la mano. ¡Hola! 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 Bueno, mientras que nos hagan cuenta, desde comer esto chicos, seguimos con más de Playa a la Vista. ¡Hola! 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 ¡Hola!